A su excelencia, el presidente de la república, vista a la derecha, atención presente, entre la república, vista a la derecha, atención presente, ¡Gracias por ver el video! 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 y la voy a repetir, feliz el hombre que tiene un ideal en la vida. Este hombre al que yo me refiero y que no es un francés, es un chileno, porque en Chile tenemos grandes personajes, se llama Jonás Gómez Gallo. Jonás Gómez Gallo fue un senador de los viejos tiempos, así habría que decirlo hoy día, porque estos nuevos tiempos no se sabe cómo poder calificarlos para no ensuciar el nombre. Y el título del libro se aviene justamente con eso. Jonás Gómez, un solo norte, en otras palabras, un gran ideal. El ideal de Jonás Gómez, que nació en Antofagasta hace ya más de 90 años, era defender su región. No por ello dejar de defender a Chile, que lo ha llevado siempre en su alma y en sus conductas, sino que simplemente defender el justo derecho que tenían los nortinos y que tienen los nortinos, a que gran parte, la mayor parte, debiera ser, a mi juicio, de sus riquezas, se inviertan en la región. Y por eso es que el regionalismo había tomado forma ya en la zona norte con Pedro León Gallo. Y digamos, de paso, ¿quién fue Pedro León Gallo Goyenechea, hijo de Isidora Goyenechea? Pedro León Gallo fue un hombre que defendió desde el Partido Radical e inicialmente desde el Partido Liberal Reformista, porque de ahí vienen los liberales. Es importante, es importante destacar este hecho, porque no hace mucho tiempo atrás un periodista le preguntó, una gran dirigente, gran digo yo en el sentido que aparecía cada rato en la televisión, le preguntó, voy a decir tres palabras y usted me va a contestar a qué o con qué las asocia. Y pronunció las palabras libertad, igualdad y fraternidad. Y la niñita esta, eminente dirigente estudiantil, pero parece que muy poco estudiosa, muy poco informada, como suele acontecer con los dirigentes actuales, de inmediato, rápidamente contestó socialismo y estaba equivocada, porque eso es liberalismo, exactamente lo contrario al socialismo. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron proclamados por la revolución liberal francesa, revolución que además fue salvada por Napoleón, porque si Napoleón no interviene con sus tropas, simplemente habría existido una continuidad histórica del ejercicio de los monarcas. La historia está llena de sorpresas. Y muy pocos, y muy pocos recuerdan, eran parientes entre sí, pero además de eso, hay un hecho que históricamente, a mi juicio, no ha sido suficientemente destacado. Y es que la gente no estaba tan contenta con la revolución, porque si no, no habría tenido el problema Varás, que tuvo el problema, y con ello también perdió a Josefina, porque a raíz de esta intervención de Napoleón, Napoleón se transformó en el verdadero jefe de los revolucionarios. Y Josefina pasó al lado de Napoleón. Un rasgo muy femenino y muy común en ciertas épocas de la historia. Entonces, yo recuerdo esto porque, al ser los radicales herederos del Partido Liberal, porque nacieron de los liberales reformistas, y esto es bueno que se sepa y que no se confunda nunca más, porque se ha llegado a tal escándalo de ignorancia o de torpeza o de errado criterio político que en una de las convenciones de hace pocos años de los radicales se declararon marxistas. Esto ya es el colmo de la chacota. Esto es el colmo de la chacota. Que los propios dirigentes radicales se declaren marxistas cuando ellos descienden de los liberales. Pero, perdón, algunos marxistas se han declarado también capitalistas. Yo diría que no solo algunos, sino que un número realmente espantoso de socialistas se han declarado neoliberales, como se dice hoy día malamente, porque debiera decirse neoutilitaristas, porque los liberales defienden la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y nada más contrario a esto que la codicia y que la acumulación de dinero, porque eso atenta contra los tres principios. Pero yo continúo con este relato a propósito de Jonás Gómez. Jonás Gómez tenía claras estas ideas. Y eso explica en parte por qué fue tan amigo de un hombre extraordinario también, que era Armando Jaramillo Lyon, y para quien yo pido un aplauso. Armando Jaramillo Lyon, que fue uno de mis grandes amigos, y a través de él yo conocí a Jonás Gómez, con quien solíamos almorzar muchas veces juntos. ¿Y cuál era la característica esencial de este hombre? Que él defendió el verdadero regionalismo. El mismo regionalismo que había defendido antes Pedro León Gallo. Cuando su madre, que era muy rica, porque doña Isidora Goyenechea era una persona muy rica, tenía minas, hizo fabricar balas de plata. Porque le faltaron las balas de Pedro León Gallo. El segundo apellido de él era Goyenechea, perdón. Entonces digo, fue a tal extremo la importancia que cobró este movimiento que ellos ganaron la primera batalla contra el ejército nacional. Esto poco se dice, poco se pondera y poco se analiza. Pero yo quisiera decir en dos palabras, atendida a la naturaleza del programa, yo quisiera decir de que por Dios que es raro que un ejército, un ejército regional, derrote al ejército nacional. Porque nadie ignora o debe ignorar que el ejército de Chile es un gran ejército. Y siempre se destacó por sus condiciones castrenses, por su tecnicismo, por su disciplina y por su sentido de patria, que hoy ya parece que se iluyó absolutamente por los aires, porque nadie sabe dónde realmente se puede encontrar. A pesar de que la constitución política en 1980 dice en su artículo 22 que los chilenos debemos amar nuestra patria. Y yo le pregunto a tantos chilenos, ¿ustedes aman la patria? Y por eso continúo con Jonás Gómez Gallo. ¿Qué otra característica que tenía Jonás Gómez Gallo? Él tuvo ese solo norte, el regionalismo. Y en ese sentido se preocupó fundamentalmente de la defensa del cobre. Y logró incluso que se dictaran algunas leyes que son muy importantes, de enorme significación y que beneficiaron a las provincias que él defendía. Después él voluntariamente se retiró de la política porque consideró que ya había cumplido su labor, había logrado lo fundamental, que después sería alterado, como todos debemos saber, porque hay que repetirlo unas 10.000 millones de veces. El cobre chileno, señores, el 30% de él estaba en manos extranjeras cuando los militares dejaron el poder en Chile. Y sin embargo, hoy día con la nueva democracia y con los nuevos gobernantes, entre comillas, que tenemos, estamos alrededor del 72% de la riqueza nacional más importante llamada el sueldo de Chile, el cobre en manos extranjeras. O sea, hemos más que duplicado la dependencia. Y como lo he repetido y lo repetiré siempre, los recursos naturales son inherentes a la soberanía nacional. O sea, en otras palabras, hemos perdido gran parte de nuestra soberanía nacional. Pero aquí viene el segundo punto al que me quiero referir y con esto concluyo. Juanás Gómez también, y en uno de sus discursos lo repitió tres veces, pronunció la palabra agua, agua, agua. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, nosotros tenemos un desierto, el desierto de Tarapacá, cuya superficie supera los 100.000 kilómetros cuadrados. Voy a repetirlo, son exactamente 105.000 kilómetros cuadrados. Y para sorpresa de muchos, incluso la propia, porque yo mismo hasta no hace mucho tiempo lo ignoraba. 76% del territorio nacional de Chile le falta agua. Esto es de una importancia infinita. ¿Y dónde está la significación mayor que tiene? En otro hecho que constituye un verdadero delito, el esa patria y una comisión de delito por impavidez, por no dar a conocer hechos concretos y reales. Cuando Jonás Gómez visitó Bolivia con Salvador Allende, visitó varios otros países con otros parlamentarios también, y después también estuvo en Perú, donde habló, inició su discurso en Aymará, lo que sorprendió a los peruanos, resulta que también le confirmaron la necesidad y la aquiescencia de Bolivia para dar agua a Chile a cambio de una salida soberana al mar. Por tanto, esto se ha silenciado. Los ministros de Relaciones Exteriores no han mencionado este hecho importantísimo que yo planteo en mi libro ¿Por qué mar para Bolivia? Y lo explico suficientemente. Este territorio se podría transformar en un vergel. Y no hay que olvidar que este territorio tenía aguas profundas subterráneas porque existían los tamarugales. Y los tamarugales fueron todos destruidos por la minería. Que la minería constituye una gran riqueza por un lado, pero una infinita pobreza por el otro. Y en la minería no hay manera, yo no conozco aquel sujeto que tenga la dentadura suficientemente dura como para comer cobre. La gente puede comer peces, pero no puede comer cobre. Y el cobre para nosotros pasa a ser muy secundario frente a los peces. Y resulta que cuando ellos quieren agua, agua, cuando Jonás Gómez pide agua, agua, agua para el norte, tenemos ya la respuesta anticipada y asegurada. No solo por la propuesta que yo formulé a pedido del presidente Allende, sino además por muchos años antes haberlo declarado sus propios jefes máximos. Estaban en Nancy Le Suazo, que se reunieron con él, Víctor Paz Estensoro y Juan Lechín, que después abandonó la cosa, abandonó el movimiento político y se retiró. No sé a dónde se retiró, pero se retiró. Entonces yo quiero terminar diciendo, este hombre, Jonás Gómez, merece ser no solo nombrado, sino merece ser recordado, aplaudido, enaltecido y yo diría, por sobre todo, divulgado. Divulgado además porque fue uno de los hombres más cercanos con Pedro Aguirre Cerda, respecto al cual hizo escribir un libro que es acerca de la agricultura y acerca de la industria, porque Pedro Aguirre Cerda industrializó Chile y fue sin duda ninguna el más grande gobernante que ha tenido este país. Entonces concluyo yo diciendo y preguntando, ¿a qué se deberá que los gobiernos sucesivos, a pesar de que dos presidentes de Chile, Augusto Pinochet y Salvador Allende, propiciaron esta entrega soberana a cambio de agua? No fue por nada, no es un regalo, como se ha dado a entender equivocamente por los ministerios y por los políticos chilenos. Nosotros seríamos en definitiva los más beneficiados y eso es lo que aparece en mi libro, esa situación suficientemente explicada, no porque yo me pronuncie, porque yo nunca me he pronunciado ni me voy a pronunciar, pero no está puesto en escena el hecho de que los bolivianos aceptan absolutamente compensarnos, compensarnos quizás con grandes beneficios principalmente para nosotros, con grandes beneficios digo principalmente para nosotros. Los bolivianos nos darían agua y transformaríamos en un vergel la zona de este inmenso desierto. Pero además, para conseguir la aquecencia de Perú, está en la propuesta que yo formulé y que también formuló de alguna manera Augusto Pinochet, el hecho de que nosotros debíamos crear una zona internacional, quizás la más importante del mundo, un cencho con triple soberanía para tener la aquecencia de Perú, porque este es un problema trilateral y no bilateral. Perú tiene que dar su aquecencia y para que Perú dé su aquecencia, nosotros debiéramos tener una triple soberanía en Arica y tendríamos ventajas enormes, porque el continente con mayores riquezas naturales del mundo, sin duda ninguna, que es América del Sur. Y porque además, tan solamente Bolivia, Argentina y Chile son dueños ni más ni menos que del 80% del litio en el orbe entero. Nosotros somos dueños de esa infinita riqueza y no hemos sido capaces de aprovecharla en la forma de vida. Yo concluyo con esto, entonces, diciendo, le rindo un sentido homenaje a este hombre que tiene un valor excepcional, que mantiene absolutamente su lucidez, que conserva siempre el espíritu del chileno que quiere colaborar, pero llevo debo lamentar también otro hecho que lo mencioné de Nantes cuando conversábamos. El hecho es que Jonás Gómez, que es un hombre de una situación económica más que solvente, él siempre colaboró en la forma de vida con los partidos políticos y con el partido político, que es el partido suyo, el partido radical. Lamentablemente hoy día él no tiene la administración de sus bienes, están a cargo de sus hijos y yo lamento profundamente, profundamente que sus hijos, que son buenas personas, son hombres inteligentes y muy activos, ellos tienen un predicamento absolutamente distinto y yo diría de alguna u otra manera quizás si también desprecian a los políticos, pues yo les digo a ellos y les mando el mensaje directo, no todos los políticos son sinvergüenzas, hay políticos serios y hay que confiar en ellos, hay que saber entregarse y hay que saber arriesgar y les recuerdo a ellos un episodio histórico que nadie debería ignorar cuando en Roma se forma el triunvirato Julio César, Pompeyo y Craso Pompeyo estaba endeudado más allá del cuello y esto significaba que Pompeyo iba a ser transformado en esclavo porque el que debía y no pagaba se transformaba en esclavo entonces su competidor, escúchese bien, su competidor que era el hombre más rico de Roma sin duda ninguna le pasó la plata le pasó la plata y nunca jamás le cobró su devolución yo cito esto como ejemplo porque creo que Chile está en el camino de rectificar sus pesos, sus pasos para volver a ser el país que fue y que nosotros debemos recuperar muchas gracias quería mencionar que nos llegó por interno al subsecretario del interior y a quien le habla que Argentina tendría un hoyo de 35 mil millones de dólares dejado por la administración de la señora Kirchner y que esto obligaría al gobierno de Macri a suplicar de rodilla a la FMI que no les tiren la cadena eso obligado como dijimos al inicio un ajuste en la economía que va a significar probablemente que muchos chilenos empiecen a viajar a Buenos Aires porque la devaluación del dólar o perdón del peso argentino implicaría entre otras cosas que va a estar muy barato para que ustedes puedan ir a ver obras de teatro a consumir Argentina y empiecen las hordas a viajar en ese mismo campo en Chile también se están haciendo cuentas no muy alegres con respecto al hoyo que se habría producido económico del gasto fiscal que ahora está hace rato anunciándose y que va a implicar que se tengan que enfrentar el actual ministro de Hacienda con el antiguo ministro de Hacienda generando un debate que va a concluir con algo que se está esperando que es la cuenta de la Nación del presidente Piñera vamos a hacer una pequeña pausa para arreglar un tema técnico porque como ustedes saben este canal ahora se está arrendando por la misma propietaria para poder blanquear platas porque como aquí tampoco por este como es una fundación no tiene fines de lucro la única manera de sacar plata es blanqueándola con arreglos mínimos y cobrando al máximo posible arreglos mínimos va a haber un cambio de pila de un equipo y eso le permite a ella vivir un mes más ya volvemos este es el canal gracias a las pilas de una empresa externa que la propietaria es la dueña a diferencia de otras empresas que no lo dicen nosotros lo decimos el señor Tensidad Orre es dueña de la empresa externa que cambia las pilas de las cámaras cobra 7 millones de pesos por hacer esa triangulación para no sacar no todo esto es falso es una ironía obviamente porque si hay alguien que tiene la ética más arriba del cerebro es la señora Hortensia Hidado Rebaquén pido un aplauso porque además ella acepta idealgamente las bromas que nosotros hacemos porque sabe que dentro de la broma y la ironía hay una acusación formal al sistema tenemos al ministro de salud que nos va a hablar un poco del problema que más importa también a la educación que tiene que ver cómo va a enfrentar en los próximos 10 años o 20 o 30 o 50 porque la gente no se está muriendo está viviendo muy mal muy pésimo entonces al final es preferible no sé si es mejor que se muera la gente a que vivía también vamos a conversar un poco de eso por favor es terrible bien buenas tardes ministro buenas tardes las marcas de café luchan contra una resolución que sugiere riesgo de cáncer ¿qué significa esto? que el café también produce cáncer bueno la gente en general ya con tanta información está declarando de que todo produce cáncer la verdad es que no lo es todo la información también habla correctamente de aquellas cosas que sí podemos consumir y que no nos hacen nunca ningún daño al revés hay que saberlas consumir para que no hagan siempre bien el mayor problema que hay es que cada pueblo del mundo cada país del mundo cada región del mundo tiene hábitos que tienen siglos y milenios probablemente y la información que tenemos en este siglo y en el siglo pasado está determinando de que muchas sustancias de las que ingerimos alimentos y comestibles no son tan sanas ni por sí mismas y menos aún en la mezcla y en los componentes que nosotros hacemos el café si hablamos en frialdad es una droga la gente la gente come tarde cena tarde duerme tarde y en la mañana todas las oficistas si no hubiera café estarían todos durmiendo por lo tanto es una droga y es una costumbre y hay personas que no fuman pero toman café varios en el día ahora ¿qué pasa con esta sustancia dentro del cuerpo? nuestro cuerpo son los sistemas pero también son las células de cada sistema el cuerpo tiene que estar limpio como sistema y tiene que estar limpia la célula cuando el cuerpo lo mantenemos comiendo saludable o sano mejor dicho alimentación sana que es todo lo contrario de la comida saludable el sistema está bien pero si las personas no se mueven no hacen ejercicio la célula no trabaja y no hace ejercicio o sea no sirve de nada si nosotros nos alimentamos mejor si además no nos movemos ¿cuánto hay que moverse para estar sano? el café déjame terminar con el café por favor el café es una sustancia que ataca varios sistemas pero incluso deja secuelas y máculas cancerígenas en determinadas áreas esto significa que los residuos que tienen una forma se van agrietando en algunos lugares anclando en algunos lugares donde calzan y eso significa con toda la otra cantidad de cosas que nosotros comemos y que dejan residuos que alguna célula se puede necrosar y además la gente consume mucho café ¿se puede utilizar bicarbonato para limpiar el organismo? el bicarbonato es un corrosivo hace perder la continuidad de tejido al interior de nuestro cuerpo daña el esmalte de los dientes tiene una serie de contraindicaciones y es mejor aprender a alimentarse mejor y bien por eso les invito a entrar a higienismo.cl porque alimentarse es todo lo contrario de comer o sea el bicarbonato no es recomendable en general lo puedo explicar someramente están los minerales los vegetales y los animales los animales se pueden alimentar de vegetales pero los vegetales solamente se pueden alimentar de minerales si tú pasas un alimento o una sustancia mineral al animal no lo va a absorber por eso que pareces como Holanda Dinamarca Finlandia Suecia han sacado todos los minerales que antes se le agregaban a los alimentos como al arroz se le ponían calcio algunos minerales se decía por ejemplo que se fortalecían con hierro y resulta que todas estas sustancias que son minerales no son absorbidas por el cuerpo y quedan ahí dando vuelta acumulándose que se unen después a otras sustancias que son residuales y están produciendo también alteraciones de salud o incluso cáncer por eso que la información que hay ahora de los países más avanzados que son países pequeños pero como no tienen gran discusión porque desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda están unidos en temas de salud de ecología de medio ambiente por lo tanto trabajan y no andan perdiendo el tiempo en general las leyes porque las leyes como vemos la burocracia impide que la acción correcta ocurra de cara a un bienestar de reeducación para el pueblo la enfermedad del cáncer en casos de personas que ya están con edad bastante avanzada por ejemplo una persona con 95 años se le crea un cáncer es conveniente que se haga tratamientos convencionales como quimioterapia radiación esto de la quimio de la quimio de la radiación no nos olvidemos que si a una persona sana le hacemos quimio radiación le producimos cáncer eso es categórico o sea que cuando una persona recibe carga de radiación o de quimio la verdad es que todo el resto del cuerpo va a recibir el impacto y a veces resulta el cuerpo lo puede soportar y a veces no resulta y la persona a través del tratamiento fallece bueno hay casos como la histocitosis del ángel que es un tipo de cáncer que no es cáncer porque es benigno que provoca las drogas que se instalan en la quimioterapia exacto aplicándose provocan efectos colaterales después no nos olvidemos nunca como la que los medicamentos son la tercera causa de muerte los medicamentos se prueban en animales se testean en animales y luego obviamente y luego en poblaciones por lo general de países del tercer mundo y una vez que funcionan ahí se aplican en los países y a la farmacia pero hay una hay un factor de los medicamentos que es personal que hay un factor que es individual de cada uno por lo tanto más o menos un 50% logra un bienestar que no es salud pero es un alivio y el otro 50% se ve perjudicado por los medicamentos por eso que es importante aprender a alimentarse mejor que es un reforzamiento celular que es una manera de mantener una ecología interna que está constantemente eliminando los residuos limpiando es como hacer una mantención alimentarse sanamente y eso es lo que necesitamos ¿la miel es un alimento total? la miel es un alimento mira han encontrado vasijas de miel de miles de años y la miel está intacta igual como el primer día ¿y por qué? ¿y por qué las bacterias no logran entrar en la miel? no porque los productos nobles como la miel el aceite de oliva el vinagre de manzana son productos completamente ajenos a cualquier tipo de daño esto significa que la naturaleza siempre nos está enseñando que ella tiene las claves es la verdadera quimiotera eso es lo verdadero realmente yo he tratado problemas de cáncer eficientemente única y exclusivamente con miel cambiando cambiando la alimentación ustedes pueden ver en mi página que hay un decano de la Universidad de la Frontera que tenía una leucemia inoperable y él más de 15 años le daban dos meses de vida cuando me va a visitar más de 15 años vivo simplemente porque cambió la alimentación al final después de 15 años sí pero ya debido a otros aspectos de su salud que no fueron eso que no fueron eso ahora bien aquí hay otra información también interesante se dice también que el exceso de té verde también produciría problemas dañaría el hígado sí el problema con las plantas en general porque la cicuta que es una planta es con lo que los griegos mataban a los criminales bueno y a veces también a los pensadores y los romanos y los alemanes también la verdad es que la planta el hecho de que sea natural no significa que sea algo apropiado para el ser humano muchas plantas son venenosas las mujeres también son naturales los medicamentos están fabricados en gran número con plantas por lo tanto el factor de que algo sea natural no necesariamente puede ser tan bueno lo natural es un mundo que es para todas las especies cada especie tiene que encontrar su eco en la naturaleza de lo que le corresponde para que sea ecosistémico el té verde y los tés en general desde mi punto de vista incluso puede ser peor que el café la gente lo siente más suave lo siente más suave pero no olvidemos que las tazas de té al interior el fondo está quebradizo cosa que no pasa en las tazas de café eso habla también de que hay un daño mayor dentro de nuestro organismo ahora estos estudios afectan a la industria que la gente tiene sus hábitos pero la industria va a tener que adaptarse a generar productos mejores y nuevos siempre y cuando que los consumidores también se reeduquen y busquen nuevos productos que tengan que ver con la salud y no simplemente con las costumbres ¿Chile puede ser una fuente de producción de alimentos sanos para el mundo? Chile podría ser si en Chile tuviéramos una gran política de red educacional podría ser por así decirlo la clínica del universo de todo el planeta tenemos los mejores alimentos la mejor fruta los mejores cereales tenemos una calidad una calidad de alimentos impresionante pero está como todos los gobiernos la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos muy mal administrados por los subsidios gobiernos esto no es cosa de este gobierno porque peleamos demasiado burocráticamente deberíamos organizar mejor la información y hacer como estos países de Europa ¿Existen supermercados en Chile que solo se vendan alimentos que le hacen bien a la salud? En este momento supermercados no hay en Chile pero si hay mercados orgánicos se sabe de muchos puntos de Santiago y de regiones donde hay mercados orgánicos un día por ejemplo el de La Reina que funciona en la aldea del encuentro detrás del hospital militar los miércoles y los sábados tienen ahí productos todos orgánicos frutas verduras hortalizas de alta calidad incluso yogur orgánico que no sé por qué en Chile a nivel industrial han desaparecido los yogures orgánicos ¿El yogur orgánico es el que se basa en el gusano? No, no, no ese es el kefir o kefir que es mucho más ácido el yogur orgánico está producido por ¿Es bueno que es el gusano? por lactófilo entonces el gusano es un poquito más ácido ese se puede utilizar con cualquier lácteo pero es mucho más ácido compatible con algunos alimentos también Cuando me contaron que era a través de los gusanos igual tu cierta aprehensión pero no, no, no Los gusanos ¿Qué es lo que hacen? Ellos se comen eso y lo eliminan La bacteria Exactamente estas bacterias y lo eliminan Hay una cosa increíble no usen los que tengan estos bichitos que le llaman de bichitos que no usen nunca coladores de metal tiene que ser de plástico porque cuando es de metal sufre el bichito y eso obviamente cambia un poco el componente Tiene que ser de plástico y el plástico por favor que no sea rojo el plástico rojo todo plástico rojo tiene cambio y el cambio es cancerígeno Todo lo rojo Todo lo rojo plástico No tiene que ver con política Esto en general en general la información está Tenemos que buscar esta información No la google porque por lo general no está a ese nivel donde la gente lo único que hace cuando quiere saber algo es googlear Ahí no está la información fidedigna La internet casi un 99% fue en fake news Chatarra Basura Igual que todo Busquemos en los libros ¿Cuál es la ¿Es un gusano que se incorpora en el organismo a través del y que come las bacterias ¿Eso es lo que hace? ¿Lo del kéfir? Sí No, no, no eso se lo pones en una fuente y ahí está el bichito tú le pones la leche que sea puede servir hasta la leche ¿Y se come las bacterias de la leche? No, no, no la transformo mediante su aparato digestivo ¿Y yo me como el gusano? No es necesario comerse el gusano ¿Y qué es lo que se come uno? ¿La feca? No, te comes lo que deposita el gusano ¿La feca? La feca Sí pero es la feca que no tiene ninguna relación con lo que tú supieras que son las fecas La salud es el producto de la elaboración adecuada de lo que se ingiere esto lo hacemos todos los días durante mucho tiempo y produce salud eso significa mejores defensas bajo nivel de envejecimiento es decir hay más longevidad que envejecimiento Y nunca es tarde para comenzar para comenzar nunca es tarde para arrepentirse siempre es tarde pero para empezar nunca es tarde La gente en general supone que vivir cantidad es longevidad eso es envejecimiento la longevidad es cuando tú vives cantidad sin medicamentos sin estar enfermo hoy en día la medicina y la ciencia se van a gloria de que la gente vive más tiempo pero viven dependientes de medicamentos eso no tiene calidad de vida ninguna son costos carísimos hay drogas anti cáncer o que funcionan en las enfermedades del cáncer pero cuestan millones de dólares o sea muy pocas personas lo pueden pagar eso no va a estar nunca en el auge por ejemplo Habíamos hablado que estos gusanitos que se ponen para tratar los lácteos se comen las bacterias de los lácteos y luego producen esa es la verdadera palabra no es la feca es pero es un producto de la bacteria claro pero es una feca limpia no pero es que nosotros a ver te voy a decir te lo voy a aclarar de la siguiente manera tienen una confusión las heces son todo lo contrario a los excrementos así como nosotros decimos la alimentación alimentarse es todo lo contrario comer y hacer el amor es todo lo contrario tener relaciones sexuales las heces son lo contrario al excremento las heces las producen los animales de libertad y en la naturaleza nunca van a haber basura dentro de la naturaleza por sí mismo la basura la produce el hombre por eso se ocupa como abono incluso exactamente esto significa que cuando tú te alimentas tus heces pueden servir de abono pero cuando tú comes no pero por ejemplo cuando tú comes lo que sale por supuesto si tú te alimentas en sobre un 70 80 o 90% de fruta son heces que sí o sí van a colaborar con la producción de alimentos una cosa técnica nosotros nos caemos en un avión sobrevivimos tus heces son comestibles absolutamente no las heces no son comestibles no pero las tuyas la de nadie tú eres un 70% de fruta yo soy casi un 90% de fruta yo no me podría comer tus heces no pero es que nos estamos desviando esto es entretenido no 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 porque parece mentira pero la verdad no en ese caso te serviría más la bacteria del kefir incluso te diría o sea si se sube alguien a un avión contigo que no te ve a ti como una fábrica lo que puedo decir medio en broma medio en serio y bastante en serio es que muy probablemente las heces de una persona que se alimenta sanamente es mucho más sano de comer que lo que come una persona que come o sea en casos de extremos si se podrían comer tus heces o sea en casos extremos si yo fallezco se van a dar un banquete un banquete en el accidente pero no es necesario matarte no 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 pero cuando caen las personas en aviones se caen o sea mueren los ya pero si tú sobrevivir y yo también sobrevivo y no hay alimento no en ese caso en ese caso yo preferiría comerme alguno que falleció antes que tus heces no porque las heces no significan las heces las heces no significan un alimento para nadie solamente para la naturaleza no se coma las heces en la naturaleza no hay basura pero en el gusano no igual pero el gusano en el gusano de las bacterias la bacteria del kefir claro porque ahí es un producto es una bacteria no es un animal que funciona en otro medio ambiente en la naturaleza no hay basura el hombre instala la basura todas las cosas que genera la tecnología y la ciencia de algún modo terminan siendo basura ese es el gran problema que ni Einstein ni Hawking ningún científico ha podido resolver que produzcamos una artificialidad ecológica por eso se está hablando ahora de ecología verde de economía verde de educación verde en esta situación de crisis que tiene el mundo necesitamos generar nuevos estudiantes nuevas personas que estén por encima una nueva mente una apertura para poder solucionar los problemas porque crisis es el momento de elegir y debemos cortarla con la burocracia que estamos enredados todo en lo político o en la politiquería Aristóteles fue el primero en clasificar los seres vivos y darle una connotación de importancia dividiéndolo entre los mamíferos las plantas etcétera y eso fue lo que después Darwin utilizó Aristóteles no solamente se acercó a la filosofía sino que a la práctica si pero los últimos estudios biológicos son de sociobiología de cómo dentro de una especie los animales se unen y funcionan para poder trabajar y sobrevivir en la naturaleza y cómo entre ellos también colaboran la colaboración la hemos cambiado los seres humanos por competitividad y eso significa que la gente en general lucha por su egoísmo y también las empresas las instituciones y la industria en vez de colaborar con los que van quedando bajo los niveles de opción bajo los niveles por eso que tenemos que buscar la colaboración la integración en lo político en lo educacional en lo reeducacional y también en la alimentación y la salud ayudemos a los que no tienen el nivel de los demás ahora curiosamente en la fauna hay muy pocas especies que practican la monogamia solamente lo hacen por acto de sobrevivencia para las crías que en el caso del castor si quieres si quieres ir a ese tema es curioso si quieres ir a ese tema en la naturaleza todos los tipos de relaciones que hay monogamia poligamia y del tipo que sea en la naturaleza están justificadas hay por ejemplo algunas arañas que al nacer los hijos de las arañas se comen a la mamá en la naturaleza hay arañas que cuando nacen los hijos las arañas se comen a los hijos la manta y religiosa en el momento de la relación o sea la hembra mata al macho pero todas estas cosas que nosotros vemos no podemos aplicarlas no podemos aplicarlas con lo humano con lo civilizado esas son necesidades naturales porque de otra manera no existiría esa especie por favor hay monos que matan a las crías para que la hembra madre vuelva a querer tener otra cría con los machos y lo hacen los leones pero yo haría un estudio es dramático sí pero yo haría un estudio real a ver si eso está provocado porque el hombre ha llegado con la necrófera que es como yo le llamo al artificial tan cerca de ellos que se ha alterado su ecosistema o sea hay cosas que se hacen en la selva que son extrañas del punto de vista ecológico pero a ver si están presionados por nosotros y la civilización y son cosas que se hacen de una manera ajena por ejemplo la masturbación y la homosexualidad existen solamente en animales cautivos no existen animales en libertad ojo con eso o sea vayamos aprendiendo qué es amor y sexualidad desde un punto de vista natural y no simplemente de todas estas cosas que generan acoso abuso y en general un león es raro que se esté masturbando bajo un sauce si tiene digamos a su pero tú puedes encontrar animales en cautividad que lo hacen frecuentemente perros por eso te digo en cautividad ocurre en cautividad no tiene la posibilidad de elegir pero el león que está bajo un sauce puede elegir no 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 el león nunca elige en la naturaleza nunca elige el macho elige la hembra y por lo tanto la hembra sabe cuándo cómo dónde con quién y a qué hora pero tiene contento el león no pero esto es en serio me refiero me refiero a la naturaleza si elige la hembra es por algo hace 3 millones de años que estamos en el planeta y solamente hace 20.000 años que es el hombre el que elige justo en el momento que el hombre se pone a comer carne y después de eso viene la historia donde empiezan las matanzas y todo lo que hemos hecho civilizadamente contrario a las leyes naturales como comer en vez de alimentarnos perdón esto me parece a mí de tanta importancia que debiera ser o constituir la base absoluta del cambio del sentido de la política porque la política hasta ahora ha sido el ejercicio del poder en circunstancias que la política como yo lo trato de explicar en el libro próximo que se llama Chile profundo la política tiene que preocuparse de la vida de las personas y en ese sentido en ese sentido hay que entenderla porque el uso del poder es un medio para la vida pero fundamentalmente el objetivo que se persigue y que debe perseguir la política siempre es la vida plena y la vida digna de las personas bueno en la filosofía que es lo que estábamos conversando antes casi todos los filósofos socráticos y posteriores lo que definen básicamente que el fin la causa final es la bondad así es la colaboración y la bondad la bondad por lo mismo por lo mismo los griegos no recibían sueldo porque ya era un poder poder gobernar la palabra gobernabilidad significa sobre todo autogobierno o sea tú aprendes a gobernarte mejor y por lo tanto cuando eliges eliges mejores gobernantes eso es lo que intenta el evangelismo y la virtud para llegar a la felicidad a través de la felicidad y llegar a la bondad o sea la virtud como una como una forma como un bueno por eso se explica también que existiera la corona de laureles no era una corona de oro de plata ni de platino era corona de laureles el solo hecho de gozar de un prestigio mayor ya le daba a la persona suficientes facultades atribuciones características que hoy hemos confundido y estamos estamos invadidos diría yo estamos invadidos por gente que utiliza el dinero como si este fuera una espada para herir a los demás para liquidarlos dejarlos en el suelo y seguir acumulando tenemos que finalizar el programa lamentablemente por un problema de que el proveedor de las pilas está usando marca Duracell y entiendo que esas son de poco no son Duracell no son Duracell y por eso están durando poco bueno seguiremos hablando ¿por qué cobra entonces? bueno solo recomendar entonces este libro de don Jonás Gómez Gallo Un Solo Norte y este programa ha sido prácticamente un homenaje a un hombre de bien como dijo el presidente Un Solo Norte y al ministro de salud que ha dado una cátedra sobre los principios básicos de la calidad de vida de los próximos años y le invitamos al subsecretario el ministro de seguridad de inteligencia sigue en estado grave está recibiendo un tratamiento a base de bicarbonato pero ya está controlado dentro de su gravedad quería solamente informar de que por exceso de bicarbonato nuestro ministro de interior estaría según lo que dice usted ministro se está corroyendo lo que es lo que es lo rojo 30 mil millones de dólares el hoyo y Chile no sabemos cuánto está pero tenemos a lo menos conciencia de que todos juntos podremos salir más que de la economía a través de la cultura el conocimiento y más que la entretención la información fideigna y verdadera que es el sentido que tiene este programa hablar con la verdad va a haber un cóctel de gusanos de yogur que no tiene preparado una olla